Seguimos compartiendo repercusiones sobre el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, en este caso el impacto que tiene para la región las posiciones del Mercosur y UNASUR en el análisis que hace la periodista Estela Caloni. Es una victoria clave, no solo para el pueblo venezolano, sino para América Latina, debido a que hay una... esta integración está molestando a las grandes potencias, sobre todo a Estados Unidos, y creo que es importante porque es una lucha contra la dependencia, una larga lucha como he tenido. Entonces creo que se ha logrado una unidad latinoamericana en las diversidades, porque hay diversidades en los gobiernos, no son todos iguales. Nos lleva a evaluar primero el desafío que los medios de comunicación tienen, el entender que los pueblos cuando toman conciencia no son fácilmente engañables, ni son fácilmente manipulables. Lo que se está peleando y a veces no se ve frontalmente es la independencia y la soberanía de América Latina. Entonces hemos ganado un combate extraordinario. Los medios sustituyendo todo lo demás y haciendo el primer trabajo de la desestabilización, el camino del golpismo, eso se ha derrotado en Venezuela. Es muy importante para que en este país también muchos que tienen un discurso de odio, un discurso sin ninguna propuesta, sin nada que ofrecer a una población, nada para adelante, nada para el futuro, y sobre todo que estamos recuperando soberanía, que este es un proceso emancipatorio, y para ese proceso emancipatorio cada triunfo de estos es un paso más.